Ahora sí amigos, viene lo bueno Mira, ay papá, los camarones Mira, ay papá, el día de hoy estamos traiendo un cuchillo nuevo Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a cocinar este rico pescadito que le llaman vieja Lo primero que vamos a hacer amigos, va a ser pelar estos camarones Y Pablo se va a encargar de pelarlos y limpiarlos Toma Pablo Empezamos con el típico corte Desagrandear amigos, pero ya tenemos mucho Si quieres ver esto, puedes ir a mi canal Y ver cómo se abre el pescadito Mira, ay papá Fíjense amigos, cómo lo vamos a hacer, una cosa muy rápida y sencilla Primero que nada le vamos a poner mostaza Así de esta forma Muy rápido lo vamos a preparar Chile de árbol, seco, molido Abundante Sin miedo Sal de ajo Sal de ajo Sal de ajo, no es ajo molido Sal de ajo, bastante sal de ajo sin miedo Pimienta Bastante pimienta sin miedo Todo eso le cae, se le quema y se abafora el sabor y el olor Y luego el último Orégano, eso no puede faltar Salsa roja, la que tú quieras usar de su elección Vamos a echarle unos limoncitos amigos Arriba para que agarre sabor Esta es la forma más rápida de preparar el zarandeado Normalmente lo hago y preparo el aderezo de una forma y de este show Pero el día de hoy tenemos un poquito de prisa porque la lumbre nos está ganando Si tienes paprika a la mano Paprika, esto da un color rojizo Hermoso el pescado A mucha gente le queda como negro, amarillo Pero es por eso, porque no son la paprika Mayonesa Ah, con esta Y ahora si, lo sencillísimo Solamente revolvemos de esta forma Y ni batallar con el pescado, mira Ni con el aderezo, ni con nada Divide un poquito aquí, otro aquí así Otro aquí, otro aquí Y listo Esto al final Únicamente Sal Y con eso, empezamos Lo ponemos en nuestras zarandas Que ya saben mis zarandas, son los parrillos de mi estufa Aquí amigos, tenemos la cáscara del camarón La vamos a echar para acá Ahorita van a ver para qué Vamos a echarle un medio vaso de agua Este se va a ocupar por los camarones Ahora si amigos, lo vamos a poner Pero el día de hoy le vamos a poner Panza arriba Siempre le pongo yo panza abajo Porque tiene mucha lumbre abajo Entonces me va a quemar el pescado Y de esta forma no me lo va a quemar Y listo amigos Ya tenemos nuestro consomé Va para afuera Ahí lo dejamos como cosa perdida Y antes que nos queme amigos Una vueltita en separato Y ahora viene el tiempo amigos De los camarones Vamos a echarle amigos Dos barritas de mantequilla Un poco de aceite de oliva también Porque al final la mantequilla se viene cocinando Y se evapora casi toda Una cebolla amigos Entera Cuatro dientes de ajo Pimienta amigos Generosamente Chile de árbol Generosamente Ese ahumadito Es el que le doy el toque Sabroso amigos Que esta bien sabrosito Chequen esto Ya esta delicioso Ahora si amigos Los camarones Se acuerdan El juguito que sacamos Es para este Un poquito de paprika Para que agarre el color Un poquito de paprika Al ultimo amigos Para que no se queme No se reseque Y quede jugoso Revolver aceite de oliva Agua Y mas salsa Nada mas Sirve que apagamos un poco La lumbre Que cocemos bien Y no se reseca Bueno pues ahora si vamos para allá Ahora si amigos Viene lo bueno Mira Mira A ver que me dice que no esta bueno esto Mira Mira Lo que va a faltar Gente que coma Ahora Una tortillita Que me pasa Ahora si amigos Pescadito Oye, falta una cachetadita de mayonesa Quien tiene mayonesa por ahí Así Un poquitín de mayonesa Para que sepa bien delicioso Ahora sí Ay, limoncito Ay, la verdurita Ahora sí me quito el que sigue, papá Otro rollo Vamos, vengas Está bien perro La gente también me gusta Muy bueno, muy delicioso El bañito que le echamos de mantequilla Con ese juguito de camarón Le levantó el sabor bien muchísimo La mezclada de camarón con Pescado quedó muy bueno Para una ocasión especial está bien Porque está muy laborioso Como el bañito de camarón con el êxito de camarón con el Marty Pero rara que no la necesito es para tener un punto des gerne today